¿Qué es el laboratorio? Nos dejamos atravesar por otras esferas, ¿cierto? De entender la performance en un sentido amplio y pues también la que cada quien vaya construyendo, ¿no? Porque el concepto de performance tiene como esencia su indefinición. Pero su indefinición no porque no se sepa qué es, sino porque si se llega a saber qué es, pues deja de existir la performance. La potencia de la performance en tanto concepto es su capacidad de indefinición. ¿Esto qué quiere decir? Que es transformable, que es derivada, que es criticable, que es llenada, que es vaciada y que cada quien empieza como a hacer de sí como todo un universo lo que podría ser. Pero está la mirada, digamos, del arte, que realmente se entiende como performance art, ¿cierto? Es una vertiente, es una vertiente del arte en tanto es un lenguaje, en principio apareció como una técnica, en donde debido a la crisis de la representación en tanto los materiales, los artistas empiezan a decir, los soportes son insuficientes, entonces acuden al cuerpo. Entonces, ¿cómo sienten su cuerpo hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Bien, mejor que ayer no tan adolorida. O sea, hoy te sientes no adolorida. Tanto cuerpo que soy y cuerpo que estoy, ¿sí? Cuerpo que estoy siendo y cuerpo que estoy estando, me dispongo en un modo distinto, ¿cierto? Entonces, digamos que nos vamos a instalar dentro de un lugar extracotidiano de nosotros mismos. Esa es la idea. Entonces, si yo estoy en un lugar extracotidiano de mí misma, en tanto cuerpo, no en tanto sujeto, ¿qué le permito a esta materia saber y conocer en la experimentación? Entendría la experimentación, digamos, en este caso como la posibilidad de conocer a través de un hacer que no busca nada más que hacer. O sea, acá no estamos llegando a un fin porque el medio sería el fin, digámoslo así. Y lo que esperamos que suceda es que haya un saber. ¡Ay, tan deconstructivos, tan deconstructivos! Un objeto que simboliza el interior. Por favor, cosa. ¡Ninguita, pareciera! ¡Hala, aquí! ¡Hala, aquí! ¿Qué tal? ¿Qué va a salir? Eso no la quiero. ¿Qué era? ¿Acuérdense qué era? Sí. Material. Material. ¿Qué material sería este? Léelo y antes de que hagas algo, quiero hacer esa pregunta. No estuvo de acuerdo con que ella se quedara a vivir con sus padres hasta que terminara la escuela. Tenía 15 años. ¿Qué material es ese? ¿Por qué eso es un material? ¿La palabra? La palabra o el texto podría ser, ¿cierto? O sea, el material acá no sería el papel ni lo que dice, sino el texto. Pero entonces, saberse comenzar, saberse terminar, darle tiempo a la acción y recuerden los cuatro elementos. Acuesta su boca arriba en el centro de un lugar y hábite. ¿Vayan terminando? ¿De peinar? 4.000 5.000 6.000 7.000 7.000 Yo diría que siempre sentimos esa antigua perplejidad Esa que sintió mortalmente Heráclito en aquel ejemplo al que vuelvo siempre Nadie baja dos veces al mismo río El problema del tiempo es ese Es el problema de lo fugitivo El tiempo pasa ¿Qué es el momento presente? El momento presente es el momento que consta un poco de pasado y un poco de porvenir La idea es que con la sensación que tenemos No la perdamos, como que alojemos un poco esa sensación Tanto del traslado, del recorrido en el bus Estefanny hizo lo mismo, solo que allá en solitario Entonces como que alojemos un poquito esa experiencia Y en este instante, como con esta inmediatez Va a resolver esa sensación en una acción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No logro. No logro como reventizar. Mis movimientos son muy rápidos. ¡Volvete los manos al sol! ¡Volvete los manos al sol! No, Xavi, es que el lever es muy chido. Ya. ¡Volvete los manos! Sí, Sir parti. Kh inte. Falta basada. Fíjate ascловir. Me cago en pieza. ¿Qué es lo que se llama? A mí me interesa mucho como investigadora el lugar de la incomodidad y hay una teórica feminista que se me olvida el nombre en este momento, pero que habla y tiene una apuesta, una apuesta metodológica interesante y es la de las aguafiestas, la figura de las aguafiestas. ¿Yo podría participar de este grupo? Sí, sí. ¿Eres una estudia de casa? Porque donde todo en apariencia está bien, donde todo está chévere, pues las aguafiestas, ¿quién es? En algún momento éramos los aguafiestas porque era tratar de incomodar muy a propósito de todo esto que aparenta ser tan bueno y tan bonito. Esos discursos etéreos y bastante lejanos que realmente no proponen nada y en este sentido todo el entramado de, ya aterrizando nuevamente la discusión, cómo pensar el lugar del cuerpo y las prácticas y el lugar de las mujeres, que no debería ser solamente de las mujeres, en la construcción de paz. Porque también de qué manera entonces reparamos a los hombres, o sea, las mujeres hagan colchas y ahora entonces, como contraparte, porque también es una práctica generalizada que vuelve a ubicar a las mujeres en el lugar de un oficio y una práctica inferiorizada, que es compleja pero dentro de una mercantilización, dentro de una economía naranja que es problemática, o sea, hay una cantidad de cosas allí muy multiescalares de violencias y de otras cosas que se esconden y se invisibilizan detrás de todo esto. Pero también cuál es el lugar de muchos hombres, y no necesariamente hombres, sino de otras identidades, cómo se restituyen, cómo se les reconoce. Dividen y dividen para que poder tener el control sobre todas las poblaciones seccionadas y divididas que se inventan, por edades, por raza, por lo que sea. Ese es el discurso de la inclusión. En este caso en el centro de memoria, en el centro de memoria, se notan los conflictos de paz. Para más de la construcción, es una memoria, repito, hegemónica, que reproduce un imaginario acerca de cuáles son los objetos que representan esa memoria. Colchas, monumentos, etcétera, 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 y que excluye otras formas alternativas o efectivas de construcción de memoria. Cuáles son las dinámicas, porque yo siento que esto sirve para lavarle la cara al Estado, pero lo peor no era eso. Bueno, digamos, esa fue la reflexión que yo me llevé o la imagen inicial. Y ya después de un tiempo de estar allá, o sea, yo veía cómo el Congreso se disputaba para hacer una curaduría sobre el LUM, porque estaban empezando a aparecer otras miradas como emergentes desde la gráfica y demás, y no censuraron, movieron al director, o sea, hicieron unas cosas sin una práctica dictatorial súper fuerte. Y eso ha servido en Colombia, el discurso de la memoria es un discurso completamente polarizado, que tiene que ser, como ha construido la víctima y los relatos y la memoria histórica alrededor de la víctima, pues la víctima tiene su contraparte, que es el victimario. Entonces, esta visión completamente polarizada, estructura, la percepción y la forma de pensamiento, y ahí lo vemos, el actual presidente que tenemos, la forma como piensa la mayor parte de los colombianos, es decir, eso tiene unos efectos... Carta de Raúl sobre el cuerpo, 15 de diciembre de 1999. Querido Raúl, esta carta postula una metamorfosis con su mano. Es una carta sobre el cuerpo. De hecho, ¿dónde, sino sobre el cuerpo, desde dentro del cuerpo, como conociera danzando, puedo experimentar mejor esa mutación? Por supuesto. Ya los modernos sabían que el cuerpo es el punto central y final de toda constitución del mundo. Pero hoy el cuerpo ya no es sólo un sujeto que produce y que, produciendo arte, muestra el paradigma de la producción en general, la potencia de la vida. En lo sucesivo, el cuerpo es una máquina en la que se inscribe en producción y arte. Es todo cuanto sabemos nosotros, posmodernos. El cuerpo ha pasado a ser la materia viva, determinada y concreta. Es decir, el contenido y el motor de todas nuestras expresiones. Querido Raúl, no sé si, hasta lo que he leído, he sido capaz de darte el sentido de la revolución que hemos vivido en estas últimas décadas. Si ya no hay arte, se debe sólo a que los cuerpos se han reapropiado de él. Está verdaderamente por todos lados en las prácticas de la multitud. Dentro de los cuerpos, el arte experimenta nuevas composiciones metamórficas. ¿Cuánto puede el cuerpo? Así, el arte ha dejado de ser una consolación. Y asimismo, de representar cualquier tipo de polaridad trascendente o trascendental. Me partice como en el vestuario porque es algo que yo creo que has visto también presente en toda mi obra. Sí. Con el vestuario, pero más que con el vestuario, también como deformar el cuerpo a través del vestuario. En esta propuesta, propongo como hacer un vestuario, un vestido blanco, es encotado, aquí sencillito y paldita un poquito anchita. No es una rotonda ancha, pero sí un poquito anchita. Es pesado. Blanco, sencillo, en franela. En franela, sencillo, es súper sencillo. Lo que es más complicado es la caparazón que va encima, que es la que va a deformar. La idea es que sea como un acolchado, como el de las colchas. ¿Y por qué la preocupación por deformar el cuerpo? No, no sé. No sé. Es algo que... Yo soy súper amante de la moda, yo soy boba todo el día viendo desfiles de moda. Y lo que... Y la moda normal que veo, como que así, tal, tal. Pero veo algo deformado, como, no sé, por ejemplo, esta chaqueta, ¿sí? Y me embobo. Pero que dé como una sensación de armadura, de peso, de... Sí, de fino, de una pieza... Como... Además que una parte va a estar hecha a mano. Bueno, dentro de esta armadura van unos bolsillos por debajo en donde van a ir las cartas de las... Los relatos. Que es, entonces, la otra parte de la tarea que estoy empezando. ¿Quiénes están ayudando? Los relatos de maltrato, ¿no? Entonces, lo que he ido convocando, lo que he leído comentando a mis amigas y eso, no es solamente el maltrato de un hombre. No es que tú hubieras tenido experiencias de que un hombre te haya golpeado ni nada de eso. ¿Cómo estás entendiendo el relato? Aquí les voy a mostrar un relato que ya me envió una amiga. Es un relato libre. Es simplemente... ¿Pero ficcionado o qué? No se sabe. Libre, libre. ¿Tú cómo le pides a la gente el relato? Yo les pido... Bueno, no tiene que ser el maltrato de una pareja, puede ser el de la sociedad, familia, si alguna vez te has sentido maltratada por ser mujer. Bueno, el maltrato psicológico ha sido iniciado en mi vida desde mi infancia debido a la manera como mi padre concibe la paternidad. Sin amor, sin afecto. Es como... De que el maltrato se vive a diario y eso es como llegar a un extremo, pero es que vamos permitiendo esas otras cositas chiquitas. Entonces, es como visibilizar esas cositas chiquitas, esas cositas del cotidiano que nos pasan a diario, que nos han venido pasando. Sí, es que son muchas cositas simples que se conforman. Sí, pero pregunto es por qué, porque digamos la voz, que es un material acá en lo tuyo, Tomás es una forma de escritura y por ejemplo, ¿por qué no pediste un audio? Sí, porque voy a... va a estar en la escritura, lo voy a tener en óptica, no sé si me hizo como muy poético y como muy parte también del que quisiera que hiciera parte del vestuario y el hecho de tenerlo en esta zona y de que estoy lactando. Sí, como que tenerlos acá y sacarlos de acá y leerlos. Sí, como que va a estar ahí, va a tener todo un proceso y luego se sale, sale. O sea, y tú estás en un lugar instalada, quieta, te vas moviendo, ¿qué va a pasar? La idea es instalar una cuerda. Hay una cosa que ya existe, porque para mí en el vestuario se devuelve un dispositivo D, ¿cierto? Por eso se hace importante ese elemento. Que te repienses ese lugar del provenir los relatos. Entonces, ¿dónde estás en el espacio público? ¿Esto dónde sucede? O qué va a pasar con esa pregunta, porque es que... Esa es la pregunta esencial también del laboratorio, ¿no? ¿Cuáles son las posibles o imposibles relaciones entre los cuerpos y los espacios públicos? Entonces, digamos, ¿qué ha pasado ahí? Porque esto es como la cosa que uno hace en lo íntimo de uno, que eso no lo sabe nadie porque al final resulta allí. Pero esto, digamos, ¿dónde te lo imaginas? ¿Qué sensación tiene respecto a un lugar en particular? La sensación que tenía al principio era la 26. Tiene que ser un sitio donde haya tránsito de gente y que puedan leer los relatos. ¿Tu dispositivo móvil lo piensas hacer? ¿Largo? O sea, ¿cuánto de largo? ¿En tiempo? No, en materia. O sea, distancia. Pues depende del espacio que escoja. Pues mira, yo estoy creada que es que tienes que hacer la investigación del espacio. Porque eso no lo vas a decir acá echando rumrum. Claro que tengo así todo el mapa de todo el centro. Yo creo que te da claro que igual llevo mucho sin vivir el centro. ¿Cómo darle realmente el lugar que ese material se merece? ¿Cuál es el espacio que él necesita para que esta acción tenga, digamos, la fuerza poética que ella reclama? Porque pues el arte también reclama. ¿Y qué es lo que reclama ese arte? ¿Qué reclama ese cuerpo? ¿Qué reclaman esos relatos? O no es colgar. ¿Qué tal que sea pegar? ¿Qué tal que sea poner? ¿Qué tal que sea portar? No sé, como que tú pienses qué es lo que realmente necesita esos relatos. Pero entonces, ¿dónde está ese extra cotidiano de tu cotidianidad? Cuando tú quieres irrumpir en la calle también. O sea, porque yo tengo una imagen fotográfica de esta última familia que vendió en esa propiedad, donde ya todos los pisos están desocupados, pero arriba hay una luz. Es solamente la luz prendida. Entonces, es también como... Sí, claro, es un acto de resistencia, pero también es un agotamiento, es esa tensión de estar ahí ocupando algo que igual otros van a ocupar. O sea, igual hay que salir. Y eso me remontaba a mí a la misma situación antes de irme, que veía yo en el San Bernardo, que me decía la gente, es que si nosotros nos vamos, se mete la policía, nos meten marihuana y dicen que hace en extensión de dominio. Entonces, es como no quererse quedar, porque salir igual es que te jodan y te dejen sin casa, pero también es una acción de resistencia. Entonces, yo siento que hay como una tensión, que esa es la tensión. ¿Cuál sería? Si fueran, ¿cuáles son las fuerzas a ver qué se tensa? O sea, pero digo, es en tanto a una materia que se quiere transformar o que quiere tomar forma, porque tu problema es que aún no tienes la forma de lo que quieres tensar, pero para darle forma a algo hay que saber a qué le quieres dar forma, porque si no sabes a qué le vas a dar forma, pues qué forma vas a dar a qué. Si en términos de acción, yo lo veía materializado, o sea, yo decía, pues, es salir, utilizar, o sea, yo lo veía en la séptima acá abajo, y utilizar los ladrillos que están ahí metidos entre las polisombras, sacarlos y empezar entonces yo misma a dar el espacio, o sea, la espacialización de lo que vendría a ser. Claro, pero yo te estoy queriendo dar la vuelta a ese modo en que tú estás operando, porque tú estás acudiendo a la forma de una vez, pero entonces yo estoy queriendo indagar de dónde viene esa forma que te aparece, ¿sí? Pero entonces a mí me pareció muy interesante, o no interesante, sino paradójico, porque cuando yo me vine a vivir hace 15 días al centro, dije, bueno, pero de alguna manera yo también ya soy un agente gentrificador, porque qué está pasando en las 10, entonces todos los días como me levanto por la séptima a caminar, empecé a ver también cómo era, pues no tanto el manejo del espacio público, sino también cómo era que se estaban dando esas dinámicas de gentrificación, pero de manera también muy lenta, y cómo la gente también empieza a habitar a partir de ahí ese espacio público, y me empecé a preguntar, pues yo decía, bueno, finalmente, pues uno se va, o sea, porque de todas maneras son procesos que tiene que tener la ciudad, o sea, algo en lo que yo no, digamos, estoy necesariamente a favor, porque sí me causa mucha, pues como dolor también, un poco empatía con miseración, no sé cómo se llame, el que la gente sea desposeída, pero eso son las dinámicas de la ciudad, y yo también hago parte, o sea, yo estando acá, ya soy parte, digamos, como, pues de los que llegan a legitimar que exista ese desplazamiento, entonces también empecé como a preguntarme, bueno. ¿Y qué encontraste ahí en el archivo? En mi archivo fotográfico, para mí está presente esto, o sea, como una desesperanza muy hipoputa, pero también es como, o sea, estamos mamados, pero también es, o sea, como que no necesariamente es el quedarse resistiendo, sino como... O sea, que las fuerzas que se oponen son estas, o sea, el resistirse, o sea, ¿con qué se opone la resistencia? ¿Con qué, cuando uno se resiste a algo, a qué se opone? ¿A qué pase? O sea, ¿se resiste a lo mismo? ¿Se resiste a que no sea? Sí, pero en términos más concretos, no, te estoy preguntando de la situación. Cuando tú dices resistencia como fuerza, ¿cuál es la fuerza opuesta de la resistencia? ¿Irse? No sé, es pregunta. ¿Irse? O sea, irse es la fuerza opuesta a resistirse. O aceptar, no sé. O la transformación, ¿no? Porque es estar y no quieren cambiar. O sea, y transformarse nunca es bueno ni malo, o sea, simplemente transformarse en otra cosa. Además dijeron irse, ¿qué más? Transformar. Cambiar. No soltar. Pues mira, yo creo que aquí, a mí me parece que en este agotamiento hay algo, en tanto fuerza poética de un gesto. Entonces digamos que yo también te podría invitar a que a partir de este agotamiento, o sea, por ejemplo, para ti me pareció muy curioso escuchar que agotamiento es como una desesperanza. Para mí no es el agotamiento, no, es una desesperanza. Entonces, ¿cómo se agota un cuerpo en relación con estas tensiones de estas fuerzas? ¿Cómo se agota un cuerpo en el adentro y en el afuera? ¿Cómo se resiste un cuerpo? No sé si eso sea realmente la fuerza opuesta. ¿Cuál es el agotamiento? De lo que tú has esperado, o sea, por eso se me vino la palabra resignación. O sea, como que es algo... Pero sí, también la relación, no creo que tú dices de soltar la tercera palabra. Y cuando, pues precisamente con esa resistencia que uno tiene hasta así a los apegos, o sea, al soltar, al desapegarse de las cosas... Ya perdimos, ¿me entiendes? Entonces por eso digo es para mí... Bueno, eso lo sabemos, ¿no? La lucha contra el capitalismo está perdida hace rato. Ahí sí, pues Tony Negri te lo dice. Ojalá leas a Tony Negri, ya que te gusta tanto, léete a Tony Negri. Él ya lo ha dicho, si es que es negri, es como elementos teóricos. Pero yo lo que creo es que tú necesitas experimentar corporalmente eso que te está pasando. Pero digamos, la experiencia... Yo no te digo que tú, Natalia, tienes que experimentar. Yo digo, una experiencia corporal. Estefania, déjame un favor, coja este ladrillo y víájelo y llévelo 25 veces. Esa es una experiencia corporal y no la estás haciendo tú. O que tú te pilles qué pasa con los cuerpos en relación con las cosas, ¿sí? Porque no se trata tampoco de que si tú no quieres hacerlo, pues obviamente que no lo vas a hacer. Pero digamos que también acá hay una pregunta por el cuerpo, ¿no? Y claro, ya lo hemos dicho y eso se sabe. Que no toda performance merece de la presencia de un cuerpo en tanto algo material. Porque pues las maneras de manifestación del cuerpo son tantas como ustedes se puedan imaginar. Pero entonces, ¿cuál es ese lugar entonces en tu propuesta? Sí, yo creo que el cuerpo es el espacio. Por eso digo, o sea, para mí... Y ahí por eso pensaba yo en lo de la casa tomada. O sea, es la casa, es el cuerpo. Porque es finalmente la casa la que está generando una tensión. Lo que pasa es que son intangibles. Pero yo quiero como indagar en ti cómo es. Porque si dices que el cuerpo es el espacio y es esto, uno dice, entonces, si ahí algo parece tangible. Y si no es tangible, entonces, ¿qué puede ser ese espacio que no sea el cuerpo? Si es que es territorio y lugar. ¿O será que es un concepto? Y no es una materia. No, yo sí creo que es una materia. Yo tenía unas preguntas que me habían surgido para que ustedes se preguntaran sobre sus propuestas. Una de esas era. ¿Qué cuestiona cada propuesta? ¿Qué estoy cuestionando? Entendiéndome el cuestionar como el que señalo, el que me interesa, el que me pregunto. ¿Qué cuestiona cada propuesta? ¿Hay algún discurso? O sea, ¿hay de eso o no me interesa eso? ¿Otra pregunta es? Esto me ha surgido como en todas las sesiones y las tenía alojadas para hoy. ¿Cómo se concibe lo político en su propuesta? Pues habría que preguntarse entonces qué es lo político, ¿no? También, entonces. Le decían, no, que no me voy a ver este cuadro, pero ¿por qué me hace llorar también? Después dije, no, pues, ni mierda, no me voy a dejar como ir, ya. Ay, no, 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 llorar. ¿Puedo ver qué es lo que pasa? Entonces me puse a mirar el cuadro y me di cuenta que tenía como muchos elementos. de hecho me leí un libro que se llama Sexualidad Inca y dentro de ese libro aparecen muchos de los elementos que tiene este cuadro. Pero yo dije, yo tengo que hacer algo con este cuadro, o sea, como que eso no puede pasar así en vano. Entonces empecé a escribir como cosas de qué quería que pasara con este cuadro, con esta cristalidad cósmica. Entonces dije, bueno, pues empecemos como por el nombre. Entonces yo empecé a escribir un poco de cosas acerca de eso, de las mariposas, de la cristalidad, de todo lo que tenía. Entonces yo empecé a hablar con mi esposo, empezamos a escribir y en esa época venía una señora que también es una actriz, conocía al maestro, entonces en una reunión que tuvimos en el taller de él, empezamos a hablar, entonces ella dijo que ya le interesaba mucho el tema, que sí trabajábamos juntos. Entonces yo dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Y dije, bueno, no, eso no es el camino, yo no quiero hacer como algo tan teatral, bueno, no sé, ¿qué quiero hacer? Volví otra vez a retomar otros cuadros de Alfredo, a ver si me daban de pronto otra noción. Y decidí con mi esposo que me ayudara a hacer como un traje blanco, o sea, blanco totalmente, y que se proyectaran obras de Alfredo en mí. O ponerme como una media en la cabeza, algo que no, que me permitiera estar completamente blanca el cuerpo, y en un, como en un fondo verde, que es los que hacen el croma, proyectar esas obras. Mientras yo hacía una serie de movimientos que interpretaran la obra. Mujer, espíritu de sabiduría, armonía, serenidad y calma, no te dejes engañar, tú eres el centro de la sociedad, a la que acudimos en busca de consejo, no te esclavices por poder, tú no compintes tu trabajo, libera tu voz, tu transformación en la transformación de la sociedad, empieza ya. ¿Gusanos? Porque estos son unos gusanos de unas orugas de mariposa, y entonces yo dije, bueno, esto es increíble. Pero son venenosos, ¿cierto? Sí. Estos venenosos como pican, pican. Son muchos haciendo unas orabolas, son muchos haciendo unas orabolas, son muchos y alman unas orabolas. Entonces, eso fue lo que yo pensé hacer en mi cuerpo con las hojas. ¿Con las? ¿Sí me entiendes? No. Sería riego. Sí me entiendes, me parece muy lindo. O sea, bueno, ¿el lugar sigue siendo el mismo o ha pasado algo con el espacio? No, el lugar sí, yo sigo sintiendo que es ese árbol. Y ese, digamos, cubrir el cuerpo con las hojas, o sea, ¿cómo te imaginas eso? La acción inicial, yo sentía que todavía iba a ser en un lugar que era en ese árbol. ¿Qué era qué? En ese árbol. Pero yo ya no, ya creo que la acción como tal es desde la parte alta del parque recoger hojas hasta completar como, pues, llenarlos. Artísticas y sistemas. Y luego es como, como quiero meterme como entre aves en papel. Me gustaría que fuera como con ese traje blanco o negro, no sé si hacerlo negro. O sea, ese traje que yo hice me gusta mucho. Pero no quiero que sea mejor lo pinturo, o sea, quiero que sea negro o cemento, no quiero que sea blanco. Pero sí quiero que sea un traje así. Y el maquillaje también, el rostro, me surge porque tengo una relación con el otro. También sí o sí quiero trabajar con el otro porque siento que el cabello siempre da una relación con el otro. Pero hay una delgada línea entre el cuidado y el dolor. Donde el otro puede como tomar acciones precisamente en eso, con esa conquista. Y también empezaba a leer cómo estaba esa conquista dentro de los niños que estaban en mi familia porque es como lo que la gente empieza a decir, entonces empieza a actuar dentro del cabello. Yo creo que me acordaba también mucho de los actos paramilitares, donde las personas que tenían el cabello largo pues también era como el corte literal, así carnal, porque también es como identidad del cabello. Y el otro lado que me llama mucho la atención es el cuidado, precisamente porque eso necesita una relación con el otro. Y se necesita el otro con el cabello largo. Y que también hay un misticismo frente al cabello. El cabello con la brujería, mi mamá luchándole cabeza. Yo decía, a ver, mi mamá cuando estaba adolescente, me decía, como no se vayan a cortar el cabello de ninguna amiga ni que nada de eso porque le pueden estar haciendo algo todo el tiempo cuidándome muchísimo el cabello. Con una compañera de Pakistán, la cual estuve viviendo cuando estaba allá en Alemania. Realmente la idea comenzó con mi compañera de Pakistán, a partir como de los trabajos que cada uno estuvo realizando allá durante la maestría. Pues igual no estaba directamente vinculado con la idea, esa fue el comienzo. Con la idea que hace parte ahorita de la propuesta actual de realizar un performance dentro de los buses. Pues estoy pensando que de pronto va a ser sobre la Caracas, la Caracas sí, es Transmilenio, la décima. De pronto va a mirar sí, cojo un sí para que pueda con el colección. Ahí también, pues, tengo que ver cómo la logística con ustedes. Tenemos que abordar, pues, podrían ser temáticas personales o temáticas relacionadas allá con la ciudad, pero pues ustedes saben, pues esos espacios son post-conflicto. Me quedó algo como difícil llegar, como adentrarme ya como a esos espacios de allá de Bosnia y empecé como a sentir cierta cercanía como a Colombia. Fue como algo, un ejercicio igual también como de improvisación. O sea, yo tenía algo también graneado, pero de una que me fuera grabando y hacer el ejercicio de recorrer ciertos espacios allá de esa ciudad. Y lugares, pues, que sí me generaron como incluso, pues, otra vez nervios del mismo contexto de esos espacios. Aquí este, pues, ya es una acción que yo le puse You're My Reflection. Pues, ahí yo lo que hago es como una reflexión de cómo es el subirme en un bus, en ese pueblo en el que estaba viviendo, donde yo me preguntaba si realmente era seguro o era inseguro. Por ejemplo, cuando lo cogí a ciertas horas, el ejercicio de dibujar en diferentes espacios. Entonces, ella por eso puso en la presentación, porque necesito dibujar. No me gustaba saber. Ya. Entonces, estos, pues, son trabajos que ella ha realizado en diferentes espacios. Pues, lo que hicimos fue como hablar de cómo es la situación de los países en su contexto, en nuestro contexto. Estamos haciendo una completa experiencia hasta del ejercicio del lenguaje, porque hemos tenido hasta malentendidos, o sea, del lenguaje, que uno dice una cosa y se entiende otra. Fue como el texto que ella me envió, pues, pues, tampoco es muy largo, ahí les digo. Esta, pues, el título, I can't draw here, but I can't sit here. Puedo dibujar aquí, pero no me puedo sentar aquí. Karachi es una ciudad metropolitana con una población estimada de 21,2 millones de habitantes. Debido a la gentrificación y las nuevas leyes relacionadas con la propiedad de la tierra y los lugares alquilados con fines comerciales, los pequeños restaurantes tuvieron que cerrar sus negocios. Refleje la situación a través de acciones, haciendo hincapié en la necesidad de destacar el problema de la exclusión de las mujeres y otras minorías de género en los espacios públicos. Pero estos lugares son espacios dominados por hombres y no alientan a las mujeres a sentarse en espacios abiertos, disfrutar el té y la comida. La idea de que las mujeres se sienten afuera en espacios públicos y abiertos y se diviertan no es alentadora y aceptable. Las mujeres están afuera principalmente con un propósito, trabajo, estudio, compras, etc. La violencia contra las mujeres en los espacios públicos existe en todas las formas, lo que incluye el protagonismo, el escándalo, el acoso sexual y la violencia física, por ejemplo el apuñalamiento. No puedo dibujarla, pero no puedo asistirla y la acción de la performativa se sienta con el espacio en la consideración del género y el etálico. Y espero que further explore este trabajo. Cuerpas dibujando, pero no, o sea, ahí tuvimos como nuestras diferencias en cuanto al mismo título. Antes lo habíamos como enfocado como más como información relacionada con violencia, pero precisamente por diferencias que tuvimos de conceptos personales, etc. Como que dijimos, vamos a dejarlos un poco más como de manera más abierta y enfocándonos también en relación como a mi acción de esa palabra, lo que tiene que ver con seguridad y seguridad, como seguirse intranquil, sentirse intranquil en ciertos espacios, de que nos envíen audio, que nos colaboren con audios donde nos cuenten, sea a través de palabras propias, sea a través de que les recuerde un texto, que sea de algún autor, de un escritor, de un poeta, les escribe incluso una parte de una canción que le haga uno como acordar de eso. Y lo que se va a hacer es traducirlo y hacerlo, puede que yo sea la que lo diga en español, lo grabe en español, como también voy a pedir el favor como a hombres cercanos, amigos cercanos que me hagan el favor y yo les grabo la voz. De referencia no tengo referencia, para mí las referencias son los artistas callejeros, literalmente artistas de la calle, los poperos, me parece interesante cuando ellos se suben a hacer esa intervención y me parece una buena manera de estrategia, como es tan delicado nomás es el hecho de que ya la persona sea poner su voz, así sea para decir las vocales, ya es algo que también se vuelve entre lo público y lo privado, porque es algo muy delicado. Pues es un lugar de la ética, la ética del artista tiene que ver con eso y otra cantidad de cosas, entonces digamos que como uno construye sociedad, construye espacios, construye nuevos sujetos, construye nuevas ciudadanías a partir de las prácticas artísticas, o sea, pensarnos en hacer, es pensarnos más allá de, o sea, en un espacio de lo comunitario también. Y empezamos a pensar un proyecto que estuviera relacionado con esa inquietud también planteada, digamos, desde la perspectiva de Aleja, que es la construcción de paz, y cuando empiezo, digamos, el ejercicio de la primera experimentación, me di cuenta que está bueno, que me divierto, que me parece un ejercicio interesante. Porque mi pregunta clave no era quizás la performance desde el principio, sino qué putas hacer para salir de escenarios de violencia, porque siento que son escenarios que están incorporados en, están en el cuerpo. Dame un ejemplo. Lo pienso más como en términos de, de, de construcciones culturales, de prácticas culturales cotidianas. Digamos, un escenario de violencia es el transmilenio que no se deja. Sí, sí, el transmilenio, eso es como el primer paso, visibilizar esos escenarios que se han normalizado, que están dentro del cuerpo y que, y que son escenarios violentos, ¿sí?, para poder construir desde otro lugar. ¿Estás entendiendo la, la performance como una herramienta? No, y no siento que se ve con todas las performance, sino que simplemente te encuentras con una imagen y que esa irrupción, ese interpelarse, ese sentir como, ah, me está diciendo algo y yo no lo había visto, pues es como, es ponerse en esa misma situación. Yo creería, digamos, un poco... De sacarlo del cuerpo, ¿no? Como, como, uy, yo no, no me había dado cuenta que sentía eso. Yo, yo, yo pienso, cuando haces la pregunta, digamos, y también, digamos, ya pensándolo como, conceptualmente, un escenario, también, como que, cortocircuito, pero siento que se podría pensar, digamos, desde lo relacionario, ¿sí?, lo que pasa, digamos, cuando, digamos, hablabas de la performance como una herramienta, yo creo que más bien es un recurso, ¿sí?, un que rompe o que transforma, digamos, la manera como se asume también el mundo, ¿no?, y el mundo, digamos, desde la perspectiva de la violencia. Creo que tiene que ver más con la forma como uno gestiona un conflicto, en el momento en el que podemos llegar a un punto, no sé si un punto medio, pero un punto en el que yo cedo y tú cedes y ambos ganamos. Algo así sería... O sea que el conflicto es un escenario de violencia para ti. No, es un escenario de una oportunidad de construir otra cosa. Yo, digamos, yo siento, digamos, en ese momento, cuando se piensa, digamos, lo relacionar, es más, digamos, también un poco desde la perspectiva de Rancieri o Riau, que habla un poco de esa estética de lo relacionar, que se la piensa, no tanto en términos de lo que pasa con el performance, o lo que pasa con la pintura, o lo que pasa con la sinfónica, o lo que pasa con la película, sino es ese ejercicio de reconocer en ciertos lenguajes un tipo de sensibilidad que me permite a mí, como espectador, como persona que está participando de la experiencia, voltear la mirada y hablar con él. Claro, ahí que se pone en otro escenario, digamos, de jerarquía, o de otra relación de poder, si se quiere también. Sí, pues está, construye un vínculo. El ejercicio de performance o la misma, digamos, producción artística. ¿Cómo entra aquí la propuesta? ¿La propuesta del laboratorio? Sí. Las poéticas corporales, pero ya en torno a escenarios de violencia contra la mujer. Me encontré con estas mujeres en Ciudad Bolívar y encontramos el patrón del encierro, que tiene que ver con el silencio, que ellas se sienten encerradas, pero todas ellas también muestran que han llegado un poco a sentirse libres a través de la palabra, pero también a través de estar en un círculo de mujeres, en una red de mujeres. Sería muy bueno mostrar eso, porque siento que es un poco la construcción de un escenario de paz, pero ¿cómo, hijo de madre, llegaron ahí? Es chévere verlo también, digamos, como un ejercicio plástico de cómo podemos construir también, digamos, la narrativa propia del relato. Entonces, lo que pensamos nosotros es cómo también, digamos, desde esos recursos que tenemos podemos, bueno, juntar un trabajo que se viene realizando desde el proceso con las mujeres de Ciudad Bolívar, pero que también se conecta un poco desde la performance, pero también un poco, digamos, desde la puesta que tiene la convocatoria, que es venir acá a ver cómo es que funciona un proceso de creación. Lo que yo quisiera que pasara, un poco tratando de imaginármelo, y me encuentro con esto aquí. ¿Y qué siento? Como transeúnte, que siento como andante, pues, en la calle. Y como mujer. Porque estoy escuchando de pronto unos relatos que me, en los que me reconozco por, a través de una voz de mujer. O sea, como que se generará una especie de despertar. Y de verdad suelta en el peso. El brazo está pesado, muy pesado. Eso. El brazo está pesado, de manera que lo puedo mover hacia los lados. Empieza con el dedo pulgar, desde la parte más cercana de la muñeca hacia arriba, a resbalar el dedo. Contigo. No es por partes, no se resbala. Así sea un poquitico lo que logré sentar. Colocando una mano adelante en el pecho y la otra atrás, resbala, simplemente resbala, o sea, con una presión, pero resbalando la mano. De arriba hacia abajo. ¿Puedes escucharme ahora? No, tienes que hablar un poco más. ¿Puedes escucharme? Sí, es un poco mejor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Paola, sí, Paola. Paola, Paola, va a hacer un ejercicio, va a hacer un ejercicio con la danza de Butoh, de Japón. ¿Ya? La encrucijada, que es la que se puede atravesar por unos momentos, digamos, de centralidad, donde yo pongo algo a disposición de que el otro me vea, o donde yo puedo interactuar con lo que el espacio me provea. Puede ser el público, pueden ser los objetos, los otros seres que habitan, bueno, no sé, cada quien lo va bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna decide hacer público? ¿Quién quiere hacer público? Yo. Puro. Si me hablas que la expusión se llama el tiempo. Bueno, sí me parece interesante ver cómo eso que está pasando ahí, o sea, es como natural, pero también le da como otra carga al espacio, ¿no? O sea, porque todo el mundo está como en otras cosas mucho más abiertas y esto son como una microacción. Sí, porque también, digamos, cuáles son las decisiones que uno también va tomando, ¿no? Porque, digamos, la performance sucede en ese lugar de la incertidumbre, más que del azar, es de la incertidumbre. Entonces, ¿ahí tú qué decides hacer? Porque, finalmente, sí hay un lugar, digamos, de poder, y tiene también que ver con eso, porque tú realmente estás interviniendo en un espacio público y tú estás insertando algo en tu tracotidia. Entonces, tú también decides cómo te quieres instalar. Ahí sí, yo siento que el tiempo como que pareciera un material. Y, en cambio, aquí tuve que estar más presente precisamente siguiendo. Y después empiezo a jugar más en ese movimiento. Sí. El otro sitio estaba así, un poco más rígido. como si estuviera en un río. Quienes que uno tira piedras al agua. Y sentía que la gente a veces iba a cruzar y no, no cruzaban por ahí. Si no, se iba. Entonces, empecé a sentir como, ah, este es mi espacio. Este es mi espacio, no, voy a cruzar por acá. Hola. Hola. Hola ¿qué? Hola, hola. ¿CH�ámou que te heете maneju? Hola, hola. 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 ¡Suscríbete al canal! Es que, o sea, ahora soy un maltrato. Dejé de pensar que eras tú, que era un bulto ahí. Sí, yo estaba pensando en eso, que soy como un bulto. Estaba pensando en eso, como me desmaterializaba yo también. O sea, yo como, soy como cuerpo, o sea, yo pensándome como materia. El cuerpo de uno se modifica totalmente, ¿no? Pues, muy chévere todo lo que la gente empieza a decir, ¿no? Y voy a ir leyendo, y lo vamos a ir discutiendo. David Le Breton señala, plantea una crítica al concepto de cuerpo en la modernidad. O sea, lo que hace David Le Breton es construir una genealogía de la noción de cuerpo. Cómo se construye el cuerpo y particularmente en modernidad. Desde una perspectiva antropológica y sociológica, en la cual sitúa las prácticas, los discursos, las representaciones y los imaginarios, como elementos principales para la construcción social del cuerpo. Que el cuerpo es el resultado de una construcción social y cultural. Desde estos aportes de David Le Breton, por ser sociólogo y antropólogo, entiende el cuerpo como una red de relaciones y de interacciones sociales. La idea de que el ritmo... Sí, porque también para mí esa palabra es muy... llama a la propiedad, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es un término que de verdad me... Yo creo que también ha sido utilizado, hay que entender también esos usos políticos, pero también entiendo tu malestar porque también se agota. Esta idea del cuerpo y la territorialidad es un reclamo político. Que podemos ver el cuerpo como territorio en la intimidad. Y eso no se toca, ¿sí me entiendes? Solo se toca el tema del cuerpo como territorio expuesto. Es lo que yo... Ok, eso es bien interesante, pero mira que hay una... Sí, te entiendo completamente y lo comparto. Porque hay unas ciertas reivindicaciones cuando son públicas que pueden entenderse como políticas. Y lo mismo sucede en gran parte en el arte colombiano. Yo creo que parte del problema tiene que ver con esta tradición de nuestro arte colombiano. Y la noción de lo... De que aquello que es político es aquello que está haciendo una referencia directa a la guerra o aquello que está haciendo referencia directa a un macro problema. En el tema estructural. Pero no se ha examinado la relación intrínseca que hay entre la política y el género. Entonces examinar arte, género y política debería ir superar esta visión de cosas que las mujeres hacen o cosas que la comunidad de LTVI hace. Y del uso estratégico del performance. Porque es una puesta en escena para posicionarse como un sujeto feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a costa de qué y qué es lo que utiliza para llegar a ser... El escándalo, ¿no? Lo que también está hablando por ahí. En situaciones vergonzosas para conseguir fama. Y también ahí como que me devuelvo un poquito a lo que hablabas de la obra de las mujeres de la histeria. No conozco mucho, pero... Como que esa necesidad de la fama, ¿no? Como que... Esa necesidad de ser visto, de que te pongan atención. Así, digamos... Sea para victimizarse. Para... O sea, así sea necesario eso. Ponerse en bochón. O sea, sí. Como que porque esa necesidad tan fuerte que tenemos a veces de... Para lograr la fama, para que nos pongan atención. Es como una soledad. Y somos conscientes de la respiración. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La idea es que en cada... Hay solamente tres acciones que están atravesadas por lo que ustedes nos enviaron de los textos de los espacios. ¿Y las dos pensaban el mismo? Pues pensé en las esmeraldas o en las casas de intercambio. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos. El roce metálico de las agujas de tejer. No. 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 ¡Muchas gracias! 15.000 mujeres se manifestaron por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Gina se comunica por su celular con Nord. Mientras vamos en el bus, decimos en voz alta el audio del tiempo en forma simultánea. ¿Qué es el momento presente? ¿Qué es el momento presente? El presente. ¿El presente en sí no existe? El presente en sí no existe. El presente en sí no existe. Vemos que el presente está volviéndose gradualmente parte del pasado. ¿Tú tienes otro en mente? Sí, pues a mí me gusta esa esquina entre el Colombo y la Alianza Francesa. ¿Y cuál es el simbolismo asociado a la identidad nacional ahí? Que siempre estamos buscando el lugar externo y no amando nuestro propio terreno. Si a cierta altura hubiese doblado hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha, si a cierta altura hubiese dicho sí en lugar de no o no en lugar de sí, pero no doblé hacia el lado irreparablemente perdido. No hablé ni pensé de doblar, y solo ahora lo percibo. ¿Qué es el momento presente? Consciencia expandida. Sí, ya. Ahí está, listo, entonces ahí nada, lo reproducimos. Oye, pero la idea de las ollas no es mala idea. No, y además con... Sale con y con. Eres fea, eres gorda, eres tan vieja. El man me compraba la ropa. La violencia mía siempre tendía a lo económico, le pagaba a la gente. ¿Por qué permitió tantas cosas? ¿Pero qué sienten ustedes que puede hacer? ¿Desenredar? ¿Como material? ¿Como material? ¿Como material? ¿Como material? Precisamente como buscando la etimología de las palabras, mirando los dos sentarse, como que dije, bueno, voy a seguir el consejo de Paola y vamos a irnos por allá a ver qué otras cosas dan. A mí lo que me parece es que es una acción como muy ancestral, ¿sabes? Como tejer y... pero para tejer hay que desenredar. ¿Puedo hablar por favor? ¿Pensar un vercuario? ¿Puedo hablar contra? ¿Intervenciones? ¿Una cosa para cargar la arena? Sí. ¿Pensado en las botas? Sí, para que no lo piensen. Sí. Sí. Para que lo piensen. ¿Y por qué quieres que se te pegue? Quiero saber, ¿por qué quieres que se te viera? Porque, acuérdate que habíamos hablado como de... de... de las hojas. Sí. Como material natural, como para las mariposas, como para su transformación. Y las hojas, lo que pasó con las hojas en el caso de Rosario José, pues de las cosas que estaban bien fijas. Entonces, eso es como pegar esas dos sensaciones. Esa sensación del peso en el recorrido, o sea, porque mi idea era llegar de la 24 a la 19 pensando que en la 19 yo iba a instalar unos objetos. La acción. Y dos, dos, dos. ¿Sería que todo se haga bolsar? Sí, ya. ¿Sería que todo se haga bolsar? 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 ¿Habéis que todos, niños? ¿O Dios? ¿No donde se haga bolsar? ¿Habéis que todos los objetos? ¿Qué tiene que todo se haga bolsar? ¿Qué tiene? ¿V Mond 나왔ado? Sában bonuses. ¡Gracias!